Tengan ustedes muy buenos días, les agradecemos la presencia de los medios aquí. Le agradecemos también a este local amigo que nos ha concedido la posibilidad de poder tener esta conferencia de prensa con ustedes. Y bueno, nos queremos presentar a la sociedad con el señor Teodoro. Creo que somos bastante conocidos en la localidad. Hoy estamos conformando, no conformando, perdón, sería recontinuar una tarea ya comenzada hace algunos años por un grupo de amigos y estamos dándole continuidad a esa tarea. Es la tarea de la cooperativa Libertador, una cooperativa de viviendas, consumo, comercialización de agroinsumos y de servicios. Realmente estamos muy contentos de poder tomar la aposta de esta cooperativa y trabajar en pos de los sueños de mucha gente de nuestra localidad que está necesitada de viviendas, de terrenos. Y bueno, estamos trabajando para que esto sea una realidad. Hace pocos días hemos confirmado la nueva comisión, pero tenemos que todavía pasar esos nombres por la asamblea para que ésta ratifique los nombres que se han puesto. En realidad ellos votaron un grupo de personas para que pudiéramos conformar esa comisión y ahora esa comisión se ha conformado. Falta la aprobación de la asamblea para que podamos darle forma legal a todo esto. Con el señor Teodoro hemos estado trabajando arduamente esta semana haciendo algunos viajes y contactos tanto en nuestra localidad como en localidades vecinas, Diamante, Crespo, Paraná, donde hemos estado en contacto con algunas autoridades y con gente que va a llevar parte de lo que es el trabajo de nuestra cooperativa. Así que nos reconforta saber de que hay gente que ha confiado en nosotros y esperamos trabajar en pos de esa gente. Teodoro nos va a ir dando algunos datos importantes porque una cooperativa no se conforma de un grupo de gente solamente o de un grupo de voluntades. También tiene su marco legal, su marco contable y es muy importante que lo sepamos. Nuestra cooperativa, como les decía al comienzo, es una continuidad. Es decir, no estamos iniciando nada, estamos trabajando ya sobre seguro, sobre números y bases concretas. Así que le voy a dejar unos minutos a él para que él pueda mencionar estos datos y luego les vamos a ir dando algunos datos sobre la comisión que se conformó. Bien, la cooperativa de viviendas, crédito, consumo y de comercialización de productos agropecuarios, libertador limitada, y con una ampliación de una carpeta de que se hizo luego, de una cooperativa de servicios que se agregó, y esto ya está conformado, digamos, a nivel provincial, a nivel nacional. A los que les interesan los números, les voy a dar los números, por ejemplo, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la DGI, nos autorizó con el número de CUIT, número 30, barra 70, 78, 77, 65, barra 7, quiere decir que estamos en perfectas condiciones legales de poder funcionar. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía nos entrega el número de matrícula, número 22.598, ya oficializado la inscripción en el INAES, la aprobación del estatuto, el estatuto que tenemos en nuestro mundo, por lo que nos vamos a regir, está con resolución número 080, barra 2001, y la modificación del estatuto por la ampliación de servicios que nos dan, va con la resolución número 1943, barra 2001. Esto es una garantía que esta cooperativa está en funcionamiento, entonces estamos hoy habilitados nosotros para poder comprar y vender terrenos, propiedades, porque caso contrario no se podría hacer, digamos, si no está inscrito, no sería legal la compra y venta de los lotes. Por lo tanto, nosotros queremos comenzar a funcionar oficialmente a partir de la próxima semana que tendremos las planillas, los nuevos socios que se van a ir asociando, tendremos que presentar solamente estas planillas, hay una deuda, que no tenemos problema en decirlo, de tres balances que no se han presentado, pero la contadora está haciendo en este momento esos balances y se van a entregar la próxima semana para regularizar todo lo que quiera. Es una fórmula solamente para completar allí la documentación. Por lo tanto, queremos empezar a trabajar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con un programa de apertura, de comercialización de estos terrenos. Probablemente algunos van a decir, pero yo no reúno las condiciones para esto, solamente lo estamos invitando a que vengan a trabajar, a conversar con nosotros en los planes de financiación que les vamos a ofrecer. Se puede comprar de contado, se puede comprar a un plan de plazos. Los socios que estaban en la otra cooperativa, que desearían acogerse a esto, ya que está regularizado toda la documentación, bienvenidos y mantendríamos el mismo plan de financiación que han tenido con la otra cooperativa, la seguirán teniendo también en esta cooperativa. Aunque el valor del terreno que nosotros estamos adquiriendo es un poco mayor, pero un esfuerzo contable y administrativo va a ser que vamos a poder ofrecer, mantener el mismo precio como lo han estado manteniendo hasta aquí. Si alguno tiene duda, vamos a funcionar en calle Urquiza 502, en mi casa donde funcionaba anteriormente la cooperativa. Voy a ejercer la titularidad como tesorero, pero vamos a tener una secretaria o una cajera que va a atender al público directamente. Entonces, con Omar vamos a ir compartiendo, digamos, las responsabilidades presidenciales y las administrativas simultáneamente y trabajar en equipo con todo el grupo de gente y hay un buen grupo de gente joven que van a estar trabajando con nosotros. Así que le voy a dejar que Omar informe acerca de cómo estaría más o menos compuesto, no más o menos, definidamente, cómo va a estar compuesta la comisión administrativa de la cooperativa. Bien, como mencionó Teodoro, él va a ser el tesorero. Tenemos como secretaria de la cooperativa a la señora Ludmila Cardoso. Tenemos un ayudante de tesorería que va a ser la secretaria, a la vez el nexo entre la comisión y el público que se acerque a pagar sus cuentas, para arreglar, para contactarse con alguien de la comisión. Tenemos como primer vocal a la señora Brenda Frickel, como segundo vocal al señor Mario Kucharski y como tercer vocal al señor Matías Piccoli. Esos seríamos los que dentro de la comisión tenemos voz y voto. Luego tenemos los vocales suplentes, que solamente tienen voz, pero no tienen voto. Y estaría conformado de la siguiente manera. Como primer vocal suplente, la señora Sonia Fael. Como segundo vocal suplente, Lucas Corbalán. Y como tercer vocal suplente, tenemos a la señorita Vanina Lavoy. El síndico de nuestra cooperativa, que va a ser un poco el nexo entre los asociados y la comisión, que va a ser el que nos va a pedir informes y mantenernos a raya, es un abogado joven que ha llegado a nuestra localidad hace poco tiempo, está estableciéndose aquí en la localidad y está dispuesto a colaborar en esta tarea. Realmente es alguien totalmente imparcial y como marca la ley del cooperativismo, solamente pueden ser síndicos, dos tipos de profesionales. Uno es contador y el otro puede ser un abogado. En este caso estamos eligiendo la parte del abogado y por informes que tenemos, si algo funcionara mal, el contador podría, si se hubiera incurrido en algún error dentro de la parte contable, el contador síndico podría quedar detenido. En cambio, un síndico abogado no quedaría detenido. Pero sí tendría algunos problemas con su matrícula. No lo buscamos por eso, no es nuestra intención hacer mal las cosas, simplemente estamos queriendo hacer lo mejor posible por nuestros vecinos y buscamos la comisión más idónea que se pueda tener para cada uno de los puestos. ¿El nombre del abogado? Maximiliano Juárez, hombre joven de nuestra localidad ahora. Tenemos también una comisión de planeamiento y construcción o planeamiento y urbanización, podríamos llamarlo, donde está constituido por gente joven que maneja muy bien los números y maneja muy bien la parte de la construcción. Nos referimos a Jonathan Gols, a Esteban Miranda y a Pablo Leis. Son los tres que conforman esta comisión. Jonathan Gols estará participando activamente dentro de la comisión, aportando voz, no voto, porque es una comisión adjunta, no forma parte de la comisión total, pero sí va a estar aportando como nexo entre la planificación que hagamos con la administración y los cooperativistas. También tenemos la asesoría contable. La contadora de la cooperativa originalmente es la señora Estela Muñoz de Diamante y ella va a continuar al frente de este cargo. Hemos estado hablando con ella en el día de ayer y antes de ayer también, porque fuimos a hablar para ver la situación de los papeles ante la FIP y ante la DGI y, bueno, ella continuaría en este cargo. Y tenemos nuestra asesora legal también, que va a ser la señora Nadia Montes. Ella nos está asesorando ya en la parte legal, así que así estaría conformada nuestra nueva comisión, nuestra comisión administrativa, que en adelante vamos a llamar Cooperativa Libertador. Damos lugar entonces ahora a cualquier pregunta que ustedes tengan o algún interrogante que no les haya quedado claro y estamos dispuestos a, dentro de nuestras posibilidades, brindarles esa información. ¿Por dónde pasa el tema de la continuidad de esta cooperativa? Es decir, ustedes dicen que esta cooperativa desde 2001, ya por lo menos en función de los datos que el señor entregó, digamos, ya existe. ¿Por qué se discontinuó y cómo ustedes retoman esto? Esa cooperativa existe, ya fue formada en el año 2000, fue solicitada. y fue autorizada, digamos, haciendo todos los trámites en el año 2002. Les llevó casi dos años para tramitar todos estos datos que yo le di, que son los oficiales. Se descontinuó esto a consecuencia de que habían hecho trámites ante una institución por una compra de terrenos, pero han tenido problemas luego con las medidas del terreno que habían adquirido, pero un problema con la municipalidad. Entonces muchos se desanimaron, se desalentaron, se retiraron y quedó todo en suspenso. En un momento, el presidente fue a Paraná, a la oficina para dar de baja esta cooperativa. y el señor Echamendi, que es el director de esta área, le recomendó que no dé de baja, que en algún momento quizás le podría ser útil, que podría reactivarse. Y gracias a Dios, y pensamos que providencialmente esto, tuvimos la oportunidad de contactarnos con él y él nos pasó toda la información, todos los datos, toda la documentación. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es? Él era el presidente. Romildo Trocero. Romildo Trocero. Sí. Él gentilmente nos llevó a poner en contacto con la contadora Estela Muñoz y, bueno, fuimos con él a Paraná, a la oficina de la INAES, donde certificamos y regularizamos toda esta situación legal. ¿Dónde va a estar el terreno ubicado? El terreno va a estar ubicado paralelo al terreno que se ha adquirido, que o ha adquirido la cooperativa Independencia al lado de él. Es otra de las fracciones que pertenecía al señor Miguel Rodríguez. Él nos está vendiendo esa fracción de las 19 hectáreas que correspondía a su herencia, a su sucesión, a la sucesión de que él participaba allí. Así que los terrenos... ¿Es el mismo dueño o son los mismos dueños, digamos, que...? No. No, no. Él es uno de los herederos de eso. Estaba dividido en cuatro o cinco fracciones. Los demás herederos mantienen su terreno y él está vendiendo en este momento la última parte. Está pegado junto a la propiedad de la familia Gross. de la familia Gross. Así que... ¿Qué fue lo que los motivó a abrir esta cooperativa que no solamente tiene el área de vivienda sino otros rubros? ¿Fue por necesidades de los vecinos? ¿Ustedes vieron faltante de esos rubros? ¿Pedido de ellos? Bueno, esos rubros anexos que tienen porque la otra cooperativa había solicitado solamente viviendas y esta cooperativa ha tenido una visión un poco distinta, más amplia que la que se ha tenido en este momento. Ellos procuraron de la vivienda primeramente y entonces de extender crédito también a los socios. Por eso está autorizado para extender créditos esta cooperativa. Y para consumos y comercialización de todos los granos y todo lo que sea de productos agropecuarios. Porque está relacionado, ellos estaban muy relacionados con Costa Grande, con el campo y entonces ellos estaban planificando ampliar digamos solamente la parte comercial. Por eso ellos ahora al ampliar servicios, servicios incluyen muchos rubros. Por ejemplo una parte comercial, digamos un supermercado o venta de cualquier producto y de los servicios e inclusive ellos estaban teniendo un servicio de servicio fúnebre aunque parezca medio chocante pero se podían asociar. Los socios automáticamente estaban incluidos, tenían una participación para un servicio fúnebre que con la cuota social automáticamente participaban de este servicio y nosotros estamos planificando sinceramente a ver cómo podemos reflotar este programa pero esto lógicamente va a ser un poquito más adelante no en forma inmediata. ¿Cuánto estás pensando que las cuotas van a girar en torno a cuánto dinero? Bien, vamos a mantener el precio que se venía manejando cuando formábamos parte de la otra cooperativa es decir vamos a mantener el valor de las acciones y eso hoy el costo de cada acción asciende a 143 pesos más o menos más la cuota social para adquirir un terreno necesitamos 500 acciones así que eso habría que multiplicar 500 por 143 y nos estaría dando el valor aproximado del terreno eso va a incluir todos los servicios que vamos a estar dando es decir luz agua que son los principales servicios queremos hacer una aclaración que en esta cooperativa nosotros estamos incluyendo dentro de los servicios además del agua y el pozo vamos a ofrecer luz también que en la otra los estatutos de la otra cooperativa o en la información de la otra cooperativa la luz no estaba incluida nosotros vamos a incluir la luz en parte de los servicios que vamos a ofrecer ¿va a ser subterránea o aérea? subterránea la idea es que podamos trabajar por una localidad libre de contaminación visual sabemos de las dificultades que tenemos hoy para poder salir y disfrutar libremente de un campo maravilloso como el que tenemos en nuestras serranías entre rianas y entonces nos parece maravilloso poder disfrutar de ese paisaje y dado el crecimiento que vemos aquí en nuestra localidad Libertador San Martín y como se ha desproporcionado esa contaminación creemos conveniente mejorar eso en la localidad que queremos abrir porque estamos abriendo una localidad queremos hacerlo de una forma diferente queremos ser distintos por eso estamos trabajando en pos de algo que sea hermoso y que sea útil y práctico es evidente que al estar las fracciones digamos vecinas van a tener las mismas necesidades los mismos desafíos ustedes están dispuestos a trabajar digamos con la gente de la otra cooperativa para digamos hacer apertura de calle digamos cosas obras que hay que hacer en general y que dice bueno de pronto uno puede decir nos saldría más barato hacer para las dos que para hacer para una sola que cada uno se arregle digamos ¿ustedes estarían dispuestos a trabajar con la otra cooperativa en este sentido? Definidamente tendremos que si hay posibilidades de que accedan a dialogar y hacer juntos alguna cosa estamos dispuestos a hacerlo porque lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en beneficio de los vecinos en beneficio del asociado que va a vivir allí aquí no estamos hablando ni de partidarismo ni de situaciones egoístas cuando se abrió la posibilidad de tener algunas cooperativas creemos que fue el puntapié inicial y realmente encomiable de quienes llevaron adelante esa tarea la posibilidad de poder trabajar en conjunto es una de las posibilidades que cada cooperativa tiene ¿por qué? porque mancomunadamente el apoyo de ambas cooperativas puede traer beneficios importantísimos para sus asociados y para la comunidad en general esa es nuestra premisa desde el primer momento tal vez no fue bien entendida en alguna ocasión pero nuestra función es trabajar con respeto hacia el vecino escuchando sus necesidades viendo sus aportes y trabajando con ellos a la par de ellos el que hoy estemos en una situación de titularidad no nos hace ni más ni menos que el primero o el último de la lista de los asociados es por eso que queremos trabajar con ellos por ellos y para ellos ¿por qué decidieron abrirse? presentar carta de renuncia en la cooperativa independencia probablemente he sido yo el que dio el puntapié inicial porque sencillamente no compartíamos algunas actitudes de algunos miembros de la comisión directiva sencillamente no voy a entrar en detalles cada uno tenemos distintos criterios distintos puntos de vista y he considerado mejor que no participar de ese programa que se estaba presentando la incompatibilidad que había fue notoria hasta determinado momento y bueno pensamos que lo mejor por el bien tanto personal como por la salud de la otra cooperativa lo mejor era abrirnos es decir no somos enemigos simplemente compartimos criterios diferentes eso no nos hace enemigos mucha gente ha considerado que estamos en contra no estamos en contra de nadie ni de nada simplemente tenemos un criterio diferente y de esa manera lo vio mucha gente que se adhirió a nuestro pensamiento y es por eso que estamos conformando esta nueva comisión para darle continuidad a esta que ya tenía su trabajo comenzado ¿Cómo será la metodología de trabajo con el vecino el socio? ¿Qué requisitos debe tener presente? Para ser socio los que eran socios de la otra cooperativa automáticamente se los acepta con nombre documento y firma de la sociedad se va a hacer una solicitud un nuevo formulario que van a llenar con sus datos personales no más que eso y el socio nuevo socio que va a adquirir terrenos que podrá adquirirlo de precio de contado o un plan de financiación de 10 meses que tendrá otros valores digamos de los costos pero no tendremos los requisitos de que necesita estar radicado en la villa que necesita no tener propiedades y todo eso ese requisito estará abolido digamos en nuestro proyecto de desarrollo ¿Cuál era el espíritu de ese requisito que no sea propietario porque digamos si yo soy propietario de 20 departamentos terrenos digamos y esto es un proyecto para gente que no tiene digamos me parece que por ahí era el requisito o sea porque ustedes no tienen en cuenta esto en verdad lo que siempre primó en esta otra etapa era la necesidad la gran necesidad que tenían nuestros vecinos de tener un terreno como recién estamos en la etapa de comienzo tanto la cooperativa anterior como la nuestra ellos vieron la necesidad de priorizar a ese grupo de gente hoy la situación es diferente somos dos cooperativas que estamos bajo la misma intención y la posibilidad de que podamos adquirir un terreno y que podamos disponer de suficiente lote como para poder venderlo manteniendo como prioridad al vecino necesitado pero no negándole la posibilidad aquel que pueda adquirir otro porque porque si el vecino que tiene un terreno nos lo compra a nosotros también eso va a beneficiar en que podamos comprar otros terrenos y continuar con la misma metodología es decir esto no se termina con la compra o la adquisición de un lote y se terminó la cooperativa tiende a permanecer en el tiempo más allá de las personas por eso la posibilidad de que podamos adquirir diferentes lotes en diferentes lugares por diferentes necesidades para suplir diferentes necesidades es lo que nos motiva a trabajar de esta manera eso es lo que nos diferencia pero que a su vez nos une porque la finalidad es trabajar por el vecino por otro lado no queremos dejar de lado el que tiene necesidades de tener un terreno el que se le dificulta el tener que pagar alquileres altos y todas esas cosas a este vecino nosotros también queremos favorecerlo de esta manera tenemos en ese sentido tenemos la misma filosofía de que tiene la otra cooperativa no nos queremos diferenciar en eso ustedes hablaban de convenios pero de qué tipo ya sea con el gobierno con el departamento diamante las cooperativas están autorizadas a poder realizar diferente tipo de convenios esos convenios son de beneficio para la cooperativa en su conjunto y para sus asociados como consecuencia el que podamos comprar por ejemplo ya que tenemos la posibilidad de poder hacerlo comprar materiales ¿sí? recordemos que nuestra cooperativa da para hacer viviendas o para comprar terrenos para vivienda si nosotros decidiéramos construir la vivienda nosotros podemos hacer contacto a través de cooperativas de construcción que nos darían la posibilidad de tener valores de adquisición de material muy por debajo de los que hoy se mueven en el mercado ¿sí? si yo voy a comprar una bolsa de cemento en un corralón me va a salir un precio si yo compro 100 bolsas en una cooperativa me va a salir un precio sumamente menor y eso sería el beneficio que nos daría la posibilidad como cooperativa ¿ya tienen medios de contacto oficiales para que el vecino si tiene alguna duda si quiere ser parte de esta cooperativa libertador? estamos trabajando en ello estamos creando nuestra propia página de facebook para que podamos tener contacto así que próximamente en pocos días les vamos a informar a través de alguna solicitud alguna carta a los asociados cuál es nuestra página y mientras tanto funciona nuestra oficina allí en Urquiza 502 esquina Jusay así que serán bienvenidos bien recibidos bien atendidos y podrán evacuar cualquiera de sus dudas ¿qué cantidad aproximada de asociados tienen en este momento? no podemos dar un número exacto los números son relativos aún porque hay gente que no se ha dado por enterada hay gente que no comparte nuestra idea y hay gente que ya se acercó y entre los que se han acercado y han aportado y han hecho su voto de confianza para con nosotros más o menos calculamos unas 50 personas por otro lado hasta que no tengamos las planillas y todo firmado el relevamiento total de todos los socios no podemos decir tenemos con exactitud la cantidad de socios hay muchos potenciales socios pero que la realidad nosotros tenemos los necesitamos en planilla y no tenemos todavía abierta la inscripción a esos socios a partir de cuando estarán esas planillas de inscripciones se sabe pensamos que a mediados de la próxima semana vamos a tener abierto la inscripción a los socios recordemos que para hacer esto y ya que queremos hacer las cosas bien estamos necesitando que se hagan los caminos legales y los caminos contables allanados digamos que todo lo que tenga que salir para la AFIP para la DGI para el Instituto Nacional el INAES esté encaminado entonces ahí recién vamos a poder hacer las cosas hoy nos gusta hacer las cosas de forma correcta no queremos entorpecer ningún tipo de trabajo judicial o contable que pueda entorpecer esto por otro lado necesitamos presentar en asamblea la nueva comisión que ha sido votado ellos votaron los nombres pero se formó la comisión ahora y queremos hacer votar esa comisión a la asamblea mostrarla a la asamblea para que tenga la aprobación legal realmente como ordena las ordenanzas de cooperativas bien si ya no hay más preguntas entonces les agradecemos no solamente a los medios que nos están acompañando sino a los vecinos que les hacemos un llamado aquel que quiera acercarse que quiera preguntar que quiera saber que esto le haya producido alguna inquietud que se acerque que nos vean vamos a estar dispuestos a charlar con ellos y a darle la información necesaria y estamos dispuestos a trabajar juntos con y por los vecinos de nuestra localidad y aquellos que tengan más necesidades así que muchísimas gracias y muy buenos días yo no puedo dejar de agradecer también la confianza que están depositando los vecinos en nosotros que siguen confiando en la responsabilidad que ejercemos y me pongo a disposición de todos los vecinos que me conocen ya por mi trayectoria de el 60% 80% casi de mi vida lo estoy pasando en la villa así que ese de eso lo he hecho lo he ganado en en todo ese tiempo lo pongo a disposición de la villa todos los la mayoría de las personas aquí me conocen conocen digamos de lo que podemos somos capaces de hacer con esta juventud que nos acompaña realmente en la nueva comisión es donde vamos a poder llevar adelante un proyecto bien desafiante digamos para la juventud de hoy en día gracias a los vecinos gracias a los que ya se han acercado y gracias los muchos que se van a acercar que confiamos plenamente y queremos servirle íntegramente muchas gracias y muy buenos días gracias 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 gracias